Amigas, amigos, me da mucho gusto participar en el inicio de este congreso dedicado a la innovación educativa. Mis actividades no me permiten tener el tiempo necesario para elaborar textos y exponer en cada acto. De modo que tengo que improvisar y ahora estaba pensando sobre qué decir aquí a ustedes que fuese de interés. Y pensé en cinco asuntos, cinco temas, cinco conceptos o políticas que quiero exponer. Primero, decirles que en lo que nosotros llamamos la cuarta transformación de la vida pública del país, lo fundamental es desterrar la corrupción. Nosotros sostenemos que ese es el principal problema de México. Para todos se requiere un buen diagnóstico. Los asiáticos dicen que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Nosotros sostenemos que lo que más ha dañado a México ha sido la deshonestidad de la deshonestidad de sus gobernantes. Y por eso consideramos que hay que desterrar la corrupción. Que si prevalece, impera la corrupción, no se avanza. Se puede estar aplicando el modelo económico más perfecto. Pero la corrupción lo destruye. Eso fue lo que nos llevó a la crisis en México. El predominio de la corrupción. Por eso, el eje de todo nuestro quehacer público es no permitir la corrupción. Cero corrupción. Cero impunidad. Esto acompañado de hacer un gobierno austero. Un gobierno que no le cueste tanto a la sociedad porque sucedía de que la mayor parte del presupuesto se quedaba en el mismo gobierno. Era un gobierno ensimismado. Además de la corrupción, se tenía un gobierno oneroso, costosísimo, con sueldos elevadísimos para los altos funcionarios públicos. Y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Era muy poco lo que se destinaba a la población. Pero, por eso, teníamos un gobierno mantenido y bueno para nada. Por eso, el plan de austeridad. Ya no hay esos sueldos de hasta 700 mil pesos mensuales. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Eso significaba un gasto de 6 mil millones de pesos al año. Se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Ya no hay caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Imagínense, un alto funcionario público ganaba 200 mil pesos, dejaba de ahorro 20 mil, el 10 por ciento al mes. Y el gobierno, con dinero, el presupuesto, que es dinero del pueblo, aportaba otros 20 mil. De modo que ese funcionario ahorraba 40 mil al mes. Cuando se iba a otro cargo, o abandonaba el gobierno, se llevaba ese ahorro. Costaba mantener esa caja especial. Alrededor de 5 mil millones de pesos al año. Todo eso se quitó. Ya no existe el Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? Ocho mil elementos. Ni el presidente Donald Trump tiene tantos cuidadores o guardaespaldas. Todos esos elementos del Estado Mayor ya pasaron a formar parte de la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Todo esto nos ha significado ahorros. Y tenemos finanzas públicas sanas. Esa es la fórmula. No permitir la corrupción. Y no permitir los lujos en el gobierno. En el entendido de que el poder es humildad. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esto nos está funcionando. Porque no hay necesidad de aumentar impuestos. Ni de crear impuestos nuevos. Ni de que haya gasolinazos. Ni de aumentar la deuda pública. Este año no ha aumentado, en términos reales, la deuda. Ni va a aumentar el año próximo. De modo que, si no hay corrupción y hay austeridad republicana, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Lo segundo, hablé de cinco políticas. Lo segundo es el que se logre un equilibrio entre el papel del Estado y el papel del mercado. No puede haber un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil. Un Estado autoritario que aplaste, que predomine. Pero tampoco se puede pensar de que solo debe de participar en el desarrollo el mercado. Porque ese es el otro extremo. Se llegó a decir de manera falsa, sin fundamento, de que si se producía riqueza arriba, iba a haber bienestar abajo. Que si llovía fuerte arriba, iba a gotear abajo. Como si la riqueza fuese contagiosa, permeable. Pues llovió fuerte arriba en los últimos tiempos. Pero solo se acumuló la riqueza en unas cuantas manos. Y no se distribuyó. Se produjo una monstruosa desigualdad económica y social. Entonces, se tiene que buscar el complemento. El Estado tiene que participar en la planeación del desarrollo y tiene que cumplir su responsabilidad social. Y el mercado es fundamental para la creación de la riqueza. pero no dejarle al mercado la función de la distribución de la riqueza. Para eso es el Estado. Se tienen que complementar. Lo tercero también y está relacionado la otra política es equilibrar el crecimiento con el bienestar. ¿Qué ganamos con solo crecer? muy poco se gana si hay crecimiento y hay bienestar o desarrollo. Yo sostengo que progreso sin justicia es retroceso. Se requiere el crecimiento acompañado del bienestar. esto está probado históricamente durante el gobierno de Porfirio Díaz hubo mucho crecimiento pero no hubo bienestar y ese modelo nos llevó a la revolución. por ejemplo había mucho crecimiento en la península de Yucatán con el Enequén pero al mismo tiempo era un progreso con esclavitud allá estaban trabajando los yaquis que los habían deportado de Sonora en condiciones de esclavitud por eso fue la revolución en los tiempos actuales algunos se sorprenden de que como si hay países que tienen tasas de crecimiento del 3 del 4 del 5 por ciento que han sido considerados modelos como es que hay ahora manifestaciones en las calles de protesta porque la ingobernabilidad porque la confrontación porque no ha habido el equilibrio entre crecimiento y bienestar de modo que nosotros tenemos que procurar eso el punto 4 así pensando en voz alta es el que busquemos darle atención preferente a la gente humilde a la gente pobre que se entienda bien que comprenda bien que no se malinterprete que por el bien de todos primero los pobres no sólo por razones humanitarias que ya con eso es bastante el que seamos cada vez más humanos y que nada que sea humano no sea indiferente y que busquemos darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos eso es importantísimo pero también pensar que si no hay justicia si no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social cómo vamos a poder vivir con seguridad en un país de familias desintegradas en un país con tanta pobreza de un país en donde a los jóvenes se les discrimina qué fue lo que se hizo por los jóvenes en los últimos tiempos nada alguien muy brillante de estas lumbreras de estos teóricos que no voy a calificar no voy a usar el adjetivo por respeto acuñó lo de ninis jóvenes que ni estudian ni trabajan fue lo único que se hizo por eso pues estamos padeciendo entre otras cosas de mucha inseguridad y mucha violencia de modo que como un extraordinario maestro del tecnológico David Noé hay que pensar en la hipoteca social hay que darle una dimensión social a todo lo que hacemos ya sea en lo educativo en lo empresarial en cualquier actividad y se resume en una frase que viene de lejos incluso desde antes del cristianismo el amor al prójimo eso es lo social el bienestar el atender a la gente humilde a la gente pobre y termino con un quinto principio o lineamiento de política la importancia que tiene el fortalecimiento de los valores culturales morales espirituales no sólo de pan vive el hombre la verdadera felicidad no es sólo acumular bienes materiales riquezas la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo y eso es básico el procurar crear una nueva corriente de pensamiento que se sostenga en algo muy sencillo pero muy profundo y trascendente que sólo siendo buenos podemos ser felices o lo que decían nuestros antepasados nuestros padres nuestros abuelos hace el bien sin mirar a quien eso es fundamental para tener una sociedad mejor yo quiero felicitarles por este congreso me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes agradezco a las autoridades del TEC de Monterrey a José Antonio Fernández por la invitación que me hizo de estar con ustedes a el rector a los maestros a los académicos investigadores a todos los que trabajan en esta institución educativa de primer orden y estamos conversando poniéndonos de acuerdo porque vamos a suscribir un acuerdo un convenio para trabajar de manera conjunta antes de concluir les digo que le estamos nosotros dando toda la atención que merece la educación les comento les comento que se están otorgando 11 millones de becas para decirlo de otra manera 11 millones de estudiantes en México tienen una beca ya sea en el nivel básico preescolar primaria secundaria todos los estudiantes de nivel medio superior de escuelas públicas tienen beca 4 millones y 300 mil jóvenes de familias de escasos recursos que están estudiando en la universidad tienen una beca de 2 mil 400 pesos mensuales estamos destinando una inversión de 70 mil millones de pesos este año para becas y parte del acuerdo que queremos suscribir con el TEC de Monterrey es que aportemos nosotros una parte de recursos y que el TEC aporte otra hagamos un acuerdo para que jóvenes de familias humildes de comunidades de pueblos marginados con mucho talento puedan estudiar en el tecnológico de Monterrey me dio mucho gusto estar con ustedes que vivan los fundadores del TEC de Monterrey por su visión que viva el TEC de Monterrey que vivan los directivos del TEC de Monterrey que vivan los maestros investigadores y que vivan los estudiantes que viva Nuevo León viva México viva México viva México Agradecemos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador por su mensaje de apertura del sexto congreso internacional de innovación educativa ha sido un gran honor contar con su presencia esta mañana o no 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 no